Los habitantes de Las Brisas aún siguen a la espera de que la comuna llegue a reparar esta calle principal que conduce al Instituto Técnico Manuel Olivares. Sobre esta transitada vía funcionan varios negocios que han visto sus ventas afectadas. Para los peatones y conductores representa un riesgo cruzar esta avenida. Para corregir el daño los afectados piden a las autoridades sustituir los adoquines por asfalto. Un día yo casi me doy vuelta, no sabía que estaba eso ahí todo chancomido y cuando me bajé casi me doy vuelta ahí con la moto, con la muchacha. ¿Por qué? Porque todos los adoquines estaban ahí acumulados. Sería bueno que le pongan mejor asfalto, no sé si es asfalto eso, ¿verdad? Pavimentado en vez del adoquín porque siempre que vive pasa eso. Todo el adoquín queda tirado a un lado. Es necesario e importante que estas destrucciones que hace la lluvia no sean reparadas de momento, sino para siempre. Evitando, dos, vida y costo. Es más barato pavimentar de una vez o hacerlo con cemento hidráulico. Así, repito, evitamos accidentes, vidas y gastos. Sería bueno sustituir todos esos adoquines, ya no resultan. Ese es un trabajo viejo y no es nada eficaz. Sería bueno concreto hidráulico. En este sector los pobladores también se quejan porque varias alcantarillas están sin tapas y llenas de basura. Llaman a las autoridades a aplicar la ley con severidad contra aquellas personas que irresponsablemente botan desperdicios en estos lugares. Esta alcantarilla es que le pongan las tapas. ¿Pero dónde yo vivo? Hay varias que no tienen. Un niño jugando en su bicicleta. Yo me descuido, mi nieto se me va el hoyo. Así como está esta, ¿por dónde yo vivo? Yo vivo donde fuera Lagón, cinco cuadras al lago, media arriba. Lo mismo ahí y lo mismo en Valladolid. Y multar a la gente que echa la basura, a los dragantes, a la alcantarilla y a los cáuces. Multarla con una fuerte multa. También en el Distrito 2, los vecinos de la calle principal de la colonia Morazán piden una pronta respuesta de las autoridades. La semana pasada esta avenida estaba casi partida en dos por esta enorme grieta. La comuna se presentó al lugar para reparar el daño. Sin embargo, solo rellenaron con tierra la zanja. Los habitantes de este sector temen que con otra lluvia se vuelva a socavar la calle. Es un tierral. Dejaron piedra y no dejaron el trabajo bien hecho. ¿Con una lluvia más se vuelve a generar otra vez el problema? Con una lluvia fuerte de cuatro horas de agua, esto se vuelve a incrementar y peor. Porque esta tierra va a ir para el lado del lago y esto va a ocasionar peor el problema. ¿Ustedes qué están pidiendo? ¿Que rellenen la zanja y que pavimenten? Nosotros lo que pedimos es que nos vuelvan a dejar como estaba el pavimento. Entonces nosotros lo que le pedimos a la alcaldía es que hagan un trabajo algo más serio y eficaz. Porque si vuelve a llover, se vuelve a abrir la zanja. Porque todo eso está flojo, eso es tierra. Entonces nosotros como habitantes lo que hicimos fue apartar un montón de piedras que quedaron ahí, pagar para que se las llevaran. Porque cuando pasan los buses pueden generar un charnel y puede lastimar a alguien. Ese es el llamado que le hacemos a la alcaldía, que manden a hacer una buena reparación. Otros barrios y colonias de la capital que también sufrieron afectaciones por las lluvias de la semana pasada están ubicados en el distrito 1, 3, 5 y 7 de Managua. En total, la alcaldía se ha propuesto atender 251 puntos de la capital que fueron seriamente afectados por las lluvias. Gualquíria Chavarria, Montibus.